Mañana azul, un rayo de sol, el gallo cantó, de nuevo empezó Mis ojos abren hoy, una nueva ilusión, miras por tu voz, diciendo que estoy Y aunque problemas no faltan, tentaciones me asaltan Lo puedo todo, todo, todo en ti, lo tengo todo, todo, todo en ti No habrá nada que me pueda detener, lo puedo todo, 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 todo en ti Lo tengo todo, 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 todo en ti Y en tu cruz, vivo en soy Ayer ya pasó, te necesito hoy Y otra vez, ¿qué quieres hacer? Te invito a venir, caminar junto a mí Yo quiero vivir, solo para ti Y aunque problemas no faltan, tentaciones me asaltan Lo puedo todo, todo, todo en ti Lo tengo todo, 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 todo en ti No habrá nada que me pueda detener Lo tengo todo, 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 todo en ti En tu cruz En tu cruz Oh, oh, oh En tu cruz Y yo sé que tú Como gigante vas a mi alrededor Por donde yo voy Tu presencia ahí está Eh, oh Oh, oh Lo puedo todo, todo, todo en ti Lo tengo todo, oh Yeah, yeah, yeah No habrá nada que me pueda detener No, 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 no Lo puedo todo, 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 todo en ti Lo tengo todo, 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 todo en ti No habrá nada que me pueda detener Oh, oh Lo puedo todo, 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 todo en ti Lo tengo todo, 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 todo en ti Yo tu cruz, tu cruz, tu cruz, tu cruz Yo tu cruz, tu cruz, tu cruz Fui, yo estoy